hola preciosas como estamos vamos a hacer este invento bueno no es invento pero vamos a continuar con la terapia de las cejas hoy vamos a continuar con la terapia de las cejas porque vamos a ver cómo nos quedan hoy cómo están preciosos tú dime tú dime si estás vamos a ver cómo nos queda hoy este relajo pues está preciosas medio tapada con oreja ya tengo días pero no sé qué está pasando no sé qué está pasando qué está sucediendo siento cómo se tapa y cómo se destapa wey a ver qué dice el micrófono para que se vea más clarito mira ni había visto eso qué significa esto dice no sé qué significa eso a ver vamos a ver es una cosa que no había visto es que de repente salen cosas aquí a ver qué dice esto ok ok mónica 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 el gallo giro de la casa acaba de llegar a ver vamos a ver que ellos porque saben que yo siempre estoy tratando de experimentar cosas todo cosas que salen vamos a ver qué pedo vamos a ver qué rollo qué rollo con el pollo ya saben este líquido a ver si es cierto a ver si es cierto eso es en tu pueblo en mi pueblo no mi amor ojalá estuviera en mi pueblo ahorita son las fiestas de mi pueblo prácticamente ya ya están las fiestas de mi pueblo ya van a ser ya van a ser ya van a ser en dos días ya son las fiestas de mi pueblo pero no no me tocó ir este año tú crees vamos a ver si el próximo año tengo la bendición de ir a mi pueblito lindo y espectacular pero este año no se ponen muy padre las fiestas de mi rancho obviamente tiene razón la chismosa de la guía que la guía está haciendo ahorita este procedimiento parta parte de la ceja que ya me pasó el dato me dijo marica hágalo así va a ser mejor y si mira como que siento que si se taparon mejor maría te gustó el maquillaje de anoche ay gracias mi amor gracias ok hay que seque un poquito vamos a taparnos las entradas o la patilla de varón que tengo ahí está mira ahí está y vamos a estrenar base nueva bueno base nueva pero pero esta es la base que yo utilizo y ya es tiempo justo y necesario ya abrir una nueva base nueva base nueva y es justo y necesario se quitarles el sello el sello de castidad me gusta siempre como que batirla al principio Debbie Ocampo saludos preciosa para que se mezcle bien porque aunque no parezca tiene como un aceitito esto o como una cosita una agüita tiene que estar bien bien mezclado marica me embarga saludos mi amor ok creo que ya está seco esto vamos a ver vamos a ver qué rollo con el pollo ay que quede que quede que quede por favor porque si no me retiro de la tapada de la ceja ya van como 35 mil cosas que me hago y que creen que creen que creo que ahora sí quedó bien mi show es a 2 a.m 2 a.m a piranhas nightclub ya 2 a.m 2 a.m 2 a.m y mañana va a ser 1 a.m ahí está elizabeth pero es como para para hacer algo diferente porque hoy no es igual porque el maquillaje de ella está bien raro y la verdad no quiero pero me quiero hacer más o menos el maquillaje de laura pausini pero el estilo de cejas que tiene laura pausini son como así que en cumpleaños vamos a ver qué tal queda este pedo vamos a ver qué tal queda este pedo que es justo y necesario vamos a ver Espérate. Ya se ven menos, ya. Ya se ven menos, 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 menos las cejas. Así es que como que, como que, como que vamos a hacérmela de vez en cuando. No siempre porque depende de cómo me sienta y el tiempo y todo. Pero vamos a intentar taparlas así como que, como ya que me tapé nomás la mitad y cositas así. Vamos a intentar algo así como que diferente. No me digas que Facebook ya empezó a hacer sus cosas de nuevo. Angélica. ¿Hablo bien el inglés? No, ni te creas, mi amor. Mi inglés está todo madreado. Pero lo intento. Me defiendo ante las circunstancias. Se me dice que Facebook ya empezó con sus cosas. Ya, se me dice que Facebook ya empezó con sus cosas de nuevo porque veo que estamos. ¿Estás en Vegas? Sí, Mari. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y, sí. Sí, sí, sí. 25, oh shit casi 25 años ya viviendo aquí en Las Vegas, que pedo wey toda una vida me moví en 1999 si 1999 me moví aquí en Las Vegas ustedes creen que pedo, estamos en el 24 si este agosto, primeramente Dios este agosto que viene cumplo 20, bueno finales de julio cumplo 25 años de que ya vivo aquí en Las Vegas que pedo toda una vida yo no me siento nada viejo no me siento pero me veo bien viejo 25 años ya Facebook me tiene alguna restricción Facebook me tiene alguna restricción porque veo que que no está compartiendo para nada mi video me está dejando que entre gente ni nada por el estilo Facebook ¿qué está pasando? Facebook ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con Facebook? ¿a poco lo hice mal? ¿hice mal la transmisión? ¿no oye qué pedo? ¿o está medio chévere Facebook conmigo hoy ¿cómo está? ¿cómo estamos? Rosa Andrade Ciudad Juárez saludos preciosa Ciudad Juárez número uno kilometer número uno 300 i enero 1 1 3 2 5 9 8 7 7 9 8 6 ¿Qué pedo? La base que uso se llama Criolán, mi amor Criolán uso de la base Saludos de San Fernando, Gloria, saludos Ya dije el nombre de la base Hello O estás copy and paste, copy and paste No entiendo, no entiendo, no comprendo ¿Qué pedo? Florida, Norma, saludos Vamos a ver cómo sale Hoy, la hora pausina Pérez, Pérez, Iván Saludos, precioso Ojalá y que sí Ojalá y que se nos cumpla Para tomarnos un tequilita Un café A ver qué rollo con el pollo No No, Facebook está muy raro Facebook está muy, muy raro Porque yo me doy cuenta Yo me doy cuenta cuando Facebook no comparte Los videos o los está poniendo como en restricciones Eso es lo que hace Me doy cuenta Te lo juro Me doy cuenta ¿Qué piensas? Se creó un niño Ya estás vieja, Daniel Ay, no Saludos Mira que me mando estrellas Gracias, mi amor No sé por qué sí está raro O ya me doy cuenta Elisabeth, sí, todo lo están restringiendo Todo, todo está porque me doy cuenta Un café Pero si no tomas bebidas alcohólicas Ay, mi amor Haces muy bien Muy bien Haces muy bien La verdad Las bebidas alcohólicas Hacen muchas pendejadas Te lo digo Por experiencia preciosa Muchas sartas de tarugada Nos hacen hacer el alcohol Aunque de repente También nos hacen hacer cosas Que Que nos da valor Para hacerlas Que no las podemos hacer Regularmente Y nos da el valor Para hacerlas Pero por lo regular Como que nos hace meter La pata bien culera Así es, chiquitos Es que qué bueno Que no tomas alcohol Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la pomadita Esta Ya saben la pomada Si toqué a ver Toqué a ver Susana Pero tú Igual siempre me madreaba En el video Siempre me madreaba En el video Eso era nada más Un decir Pero siempre te Te madreaba En el video Ay, Laurita Es que tiene La ceja bien fea Preciosa Es que no tenemos Unir La amo, pero si las dejas están medio raras. TikTok ni me avisa. ¿No te aviso TikTok? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mucha paciencia. Espérenme, espérenme. Una vez que yo me voy a las cejas, me puedo concentrar y puedo saludarlos más. Más frecuentemente. Deme un champurrado. Deme un champurrado. Deme un champurrado. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a colocar un negro. Un negro como mi suerte. Un negro. Esta es la brocha de negro. Yo tengo una brocha con negro. ¿Dónde estás? Acá estás, ya te vi, ya te vi. Es que la ceja, la verdad, así lleva. Es que la ceja, la verdad, así lleva. Es que la ceja, la ceja, la ceja, la ceja, la ceja. Estoy haciendo mucho, 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 mucho. Es que me tengo que meter a maquillar con más tiempo que con lo que lo estoy haciendo. Como que sí. Porque sí está cabrón. Bueno. Vocês están abiertos. Sí. Sí. Gracias. Espérame de un champurrado. Gracias. 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 Es otro pelado. Es otro rollo, güey. Como Adal Ramones. Es otro rollo. Y total. Para que al final digan. ¿Vas a ser Eddie Marquez? Ay, por favor. Pero sí está. Ay, traigo mucha comenzación aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué le habrá potente en sus ojos como agachados, como caídos, como no sé cómo? ¿Cómo así la mirada? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No sé cómo? Ay, Virgen, las cejas están como... ¿Cómo volveré junto a ti, güey? Porque tengo tanta conversión aquí, perdón Ok Es que todas estas artistas, sé lo que les digo Todas, todas, la mayoría, o mejor dicho, la mayoría Siempre se maquillan con colores neutros, cafeses Así, colores así Siempre me dicen, ay, te maquillas igual No sé si se maquillan las artistas que yo no parezco, ay, es diferente Está bien Ahorita Ahorita Gracias por los corazones Gracias por compartir Hay que hacerle la vida La vida bien fea a Facebook Que ahorita me está negando Que me vean Ahorita me está negando con todos ustedes Ay no Ay no Claudia García saludos ¿Serán nervios de qué? ¿Nervios de qué? ¿Nervios de qué preciosa? ¿Nervios a mí? ¿Nervios cuando voy a salir al escenario? Esos sí son muchos nervios que me dan No sé Tienes que explicarme qué ¿A qué te refieres? ¿Con qué serán los nervios? ¿De qué? ¿De qué? ¿O de quién? ¿O cómo? Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Y exagera Como no saben a mí no me gusta Que me quede que esté bien marcado así Me gusta la murosa difuminación Elisabeth Yo no tengo nervios ¿Por qué me voy a relajar? Yo lo único que no quiero es estar tarde Por eso no estoy ahorita saludando mucho Porque no quiero estar tarde Pero yo no tengo nervios ¿Por qué voy a tener nervios al maquillarme? No Si no me sale bien Pues me desmaquille Y me vuelvo a maquillar ¿Cuál es el problema, mi amor? Pero nervios no Yo estoy súper relajado Ustedes son los que me pueden poner a hacer Este nervioso Porque me dicen esto Y esto Y esto Y esto No, nada que ver Nada que ver Nada que ver Si quieres nada que ver Todo bien ¿Nasí me veo joven? Ay, cállate ¿Tú crees? Tiene que ser esto Este color Se me olvidó Que lo tenía Este color Es buenísimo Para este Para truquear así Delineador 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 Lidia De repente El claro Me veo más joven Con este corte de pelo ¿Qué te tomas, preciosa? Ay, pendejo Dentro del ojo no va Pero es que no sé Quisiera leerlo No quiero estar tarde Luego este chingado teléfono Que se me está apagando Cada rato ¿Qué te tomas, preciosa? Te preguntaron si estás en México No, mi amor Yo vivo en Las Vegas Yo vivo en Las Vegas Nevada En Estados Unidos Soy mexicano ¿Qué fruta vendía? Sirvo la chabacana Melón y sandía Del meritito Michoacán Pero este Yo radico O vivo En los Estados Unidos Me tocó La gran Bendición De radicar O vivir En Las Vegas Y ahorita que empezó el video Estaba diciendo Que ya tengo Veinticuatro años Viviendo en Las Vegas Preciosos Veinticuatro, veinticinco Veinticuatro, veinticinco Andaba de piruja Andaba de piruja Andaba de un lado Para el otro Y del otro Para el otro Yo dije Bueno, ¿qué pasa? Andaba de prosti Mi hermana Andaba así De prosti De prosti Pero pues a eso vino Pero pues a eso vino A putear según ella Y me voy a llevar Uno que otro Chacalito Dice Así me contó Que ya vino Con todo Menos con miedo Que ya vino Con todo Menos Con miedo Chiquillos Así es que vamos a ver A dónde nos depara el futuro Bueno, ¿a dónde le depara el futuro A él hoy? Porque hoy regresa Amenazó Que hoy vuelve al bar Es que la verdad Es que ustedes se enamoran Si ustedes llegan Y al bar Alpirañas Se van a enamorar Y van a querer Ir, 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 ir No se lo van a querer perder Cada vez que vienen A Las Vegas Van a querer ir A visitarle Alpirañas Y yo Se los voy a agradecer Un chingo Que vayan a verme Ahí al bar Vamos a ponernos el No, pero antes Todo el Este Dulce está muy grave No, no vi, mi amor No, no he visto De verdad Ay, no chiquita Por eso La vida La vida Es un abrir y cerrar de ojos Güey La vida Es un abrir y cerrar de ojos La vida Es bien caprichosa Y este Y la tenemos prestada Por eso les digo Que hay que disfrutarla Hay que gozar No será Que le puse Eso No, pero eso No, pero eso No No sé La vida Es muy Muy caprichosa Chiquillos Así es que Por favor Hay que disfrutar La vida Hoy estamos Mañana Quién sabe Hoy estamos Muy bien Y mañana Nos levantamos Que nos duele La asiática Que nos duele Todo Preciosos Y pues No, mejor Hay que disfrutar Hay que disfrutar La life Hay que disfrutar La vida Porque Todo aquel Que piense Que Que vamos a ser Eternos Pues no Ya bien Uno de los talentazos Así más Más naturales Sinatos Que en paz Descanse La Gilbertona Ya se nos adelantó Aunque dicen Tenía sus años Y todo Pero pues ¿Qué? Que todo Si ella quería Vivir más tiempo ¿Quiénes somos Nosotros Para decir No, ya no puede Vivir más? Pero pues Se nos adelantó Ya estaría con papá Dios Haciéndolo reír Con sus Ocurrencias Que tenía Siempre 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 ¿Verdad? No somos Nadie Para Para Querer Este Decir lo contrario O quitarle Tiempo A alguien No Claro Mejor La vida Si es Preciosa Por eso Todo aquel Que piense Que La vida Es un carnaval La vida Es un carnaval Así es que Vamos a gozar Vamos a chupar Vamos a bailar Y vamos a respetar A todos No es que Pues la verdad Pues ya ves que está Tiene su nariz Así bien Como bien Pronunciadita Que es su Tick de ella Su Su espectacular Ahí está Vamos a ver Pestaña Ah sabes que Ella tiene muy poquita Pestaña Y voy a utilizar De las pestañas Que me acaban de llegar Porque no quiero Que se me vean No sé No quiero tanta pestaña Quizá nada más dejo Un A ver Le quité Dos Estas que me llegaron No lo pensé Ya nada más Que me llegaron Este Un Shane Vamos a ver No Tengo que quitar Otro más Está muy grande Quítale todo El esplendor Y es Como le voy a Mota Sí Cuando te entras Un perfume Como si ves Un perfume Bueno entonces Un maquillaje Así que según Es de algún artista Tienes que tener De mucha clase De pestaña Desde la más chiquita Hasta la más grande Y la verdad Es un pedo Hasta eso Hasta en eso Tienes que invertir más Cuando Te haces maquillajes De personalidad Así como Tratándote de hacer La figura De La cara De alguien Es más pedo Por la pestaña Y por esto No Es otro rollo 46 Estoy bien Estoy bien Es que no me Casi no me he atrasado A mí me gustan Las grandes ¿Te gustan Las grandes? Claudia de verdad ¿Qué? ¿Por qué no vienes A visitarlos? Y de paso Me visitas a mí Bueno no en mi casa Porque siempre Tengo un desmadre Pero en el bar Me pueden visitar Cris Feliz Preciosa ¿Cómo estás? A lo mejor Me invitas a la cantina A la cantina A la vecindad A la cantina Para Que me invites Un shot 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 ¿Qué? Como que acabo de tener Un medio de llavo Un medio de llavo Como que tuve ¿Viste? Para que no se vea Muy grande La pestaña ¿Viste? Porque ya pues No se le vea Mucha la pestaña Como que ya No utiliza pestañas A la hora De maquillarse Y está bien Son mis primos Si quieres Dos de ellos Si quiero Dos de ellos ¿Me estás Me estás regalando A tus primos? ¿Cómo estás? ¿O me estás Ofreciendo A tus primos? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo? ¿Por qué Me lo estás Ofreciendo? ¿Tienes Derechos Sobre ellos O qué chingados? ¿Compraste Los derechos O qué? Versus Versus ¿Y la portoculpa? Ay, no me puede pegar La ceja No, 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 no Ah, son policías, güey, yo dije en la capa y espada que soy una mujer muy poderosa pudorosa no poderosa pudorosa y este y necesito el respaldo de unos cuantos policías que tal si lo hacemos que tal si lo hacemos o tiene una academia de policías no pendejo de matemáticas pues hazme el paro preciosa hazme el paro claro hazme el paro El Paso, Texas Corina saludos 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 dice Pablo López es pudorosa amorosa y odiosa si esa soy yo pudorosa amorosa y odiosa obvi, obvi y con muchas y con muchas y con muchas alergiosas espérame iris González saludos saludos ahí estamos ya candy candy buen día hasta españa joder 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 A ver Aventen muchos corazones si me escuchan Si no me escuchan pues no van a aventar nada porque no me escuchan Ahí está si me escuchan Aquí ya me está diciendo que no me escuchan Hola Se me dice que ya se les compró su teléfono wey Se me dice que ya se les compró Se les conchifló su teléfono wey Preciosa tu teléfono ya Pasó a mejor vida wey Vamos a ponernos el putazo El putazo El putazo este va a ser este No si más más ligero Va a ser un poquito different Ahí está Es que el putazo de ella si está diferente El chapete se lo hace muy a la diferente Yo me tengo que poner bastante Como yo no soy ella Y ya está No señor Gracias. 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 Lo tengo que hacer así para... Para cortarme la cara, wey. Gracias. Gracias. Bueno, me puse café aquí. ¿Por qué? Ya no se pone café. Ya tiene pero más pronunciadas. La quijara. La quijara. La quijara. Rosita, buenas noches, mi amor. Gracias. Bueno, vamos. Ya estamos casi, casi Ya casi, casi estamos Listos para el jolgorio Ay, 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 sí, mi amor, salud Es que fíjate que tal me he decidido hacer esto No para demostrar nada A nadie, porque la verdad yo me lo demuestro Es todo Yo soy mi propia competencia Yo la verdad no quiero competencia con nadie Yo soy mi propia y única competencia Yo solo me pongo retos Y digo si puedes, no puedes Si puedes, no puedes Pero este Me gustó y también De paso, pues Digo para que vean que no nada de maquillo Siempre igual Ya de paso Mato dos pájaros y un tiro Puede como que Facebook se dio cuenta Y dice, no voy a dejar este marica Que Se salga con la suya Que se queden con la misma impresión Que se queden Con la misma impresión Mira, por ejemplo Siempre tienes que ver al espejo de muchas maneras Porque te vas a dar cuenta De detallitos De detallitos El detallito es que Estoy haciendo la cara larga Y lo que yo quiero es que mi cara se vea más anchita Tengo que subir el putazo Para que sea Ahí está Ahí está chiquillo ya Ahora más vamos a hacernos la La este ¿Cómo se llama? La trompa Y ya estamos listos Gracias a Dios Vamos a hacernos la trompa ¿Qué color tiene la trompa esta mujer? La tiene muy transparente Y su boca es jalada Como su boca es jalada Vamos a borrar Los picos Que tenemos Que tengo Ahí está Sobramos el pico Y ahora Como no quiero Cagotearla Y ponerme un color Súper fuerte Vamos a usar polvo Polvo Porque su boca está bien Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Gracias. Gracias. Y ya había… ¿Sí ven? ¿Quiere salida? ¿Me dañase de res con las cejas? Sí. Y ya llovió. Ya llovió, no me las tapaba. Creo que tengo que meterle más turbo a la maquillada Porque si no Este no me va a convenir Felipe Colorado mi amor Felipe hoy voy a hacer canciones De Laura Pausini Hoy vamos a hacer canciones de Laura Pausini Vamos a ver cómo va todo El espectáculo Un poquito rosado nada más como para darle Un poquito de vida Hola vecina Está peleando con Su perrito Chanel Hola vecina Hola vecina como algo así, algo así nomás para que se quede así en leve, pero después vamos a ponernos un color para darle un poquito de brillo un poquito de brillo nada más que se ve que no le gustan así voy a la otra, ya está peleando que andas peleando, ridícula la peca se anda así en su plan son las 11.5, ya estamos listos prácticamente constancia y dedicación a todo mi amor a todo lo que voy a hacer en la vida constancia y dedicación eso es lo que ocupamos para seguir adelante porque si no ahí estamos ahora si ya nos quitamos el polvo y ya estamos Ana Ortega gracias mi amor gracias Gracias. Espera me. Espera me, produce. Me hizo falta un truquito. Me hizo falta un truquito. No puedo hacer más nada por él, pero se intentó. No puedo hacer más nada por él, pero se intentó. Se intentó. Ok. Las 11 noves, chiquillos, ya estamos benditos y adiós. Ya terminamos. Ahora sí. Esto fue lo que se vendió. Esto fue lo que se ocupó. Ya estamos listos y dispuestos. Para irnos al jolgorio. Para irnos a trabajar. Que yo más tarde me comunico en TikTok. Para el show de esta noche. Vamos con canciones. Este. Esto tiene mucho de eso aquí. Soy puro pinche maquillaje. Soy pura pinche mentira yo. La verdad. Ahí está. Ya no se puede hacer. Más nada. Ya estamos. Ahí más o menos. Queda acá. Nada me falta el diente, pero el diente no me lo voy a hacer. No, por favor. Que tiene una expresión diferente. Ella aquí se está riendo a huevo. Cuando tú te ríes normal. Tú les tiras los ojos. Ella se está riendo a huevo. Ajá. La verdad. Que mis amores. Gracias por estar conmigo. Yo los voy a dejar. Nos vemos en un ratito. Este en YouTube. Para seguir este desmayo. Ok. Bueno acá son las 2 y 10 de la mañana. Saludos mi amor. Denle saludos. Este. Nos vemos al ratito. En YouTube. Ok. Voy a tener unos 20 minutos más o menos. Me conecto en YouTube. Para. Terminar la peluca y todo este periodo. Así es que. Miles de bendiciones. Gracias por acompañarme. Y este. Pues nada. Aquí estamos al pendiente. Ok. Así es que se lo lavan. Cochinotes.